En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la actividad de conmemoración del 17 de mayo como el Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, organizado por el Instituto de Estudios de Género, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED. En el 2013, el Consejo Universitario de la UNED estableció como de interés institucional la conmemoración de esta fecha, declarando así a la UNED como un espacio libre de toda discriminación y respetuosa de las diferencias. Como institución de educación superior pública, la UNED tiene la responsabilidad de garantizar en todos sus espacios académicos que prevalezca un clima de respeto, libre de prejuicios, estigmas y discriminación hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual, su identidad de género, etnia, religión, condición de discapacidad, clase social y cualquier otro rasgo de diferenciación personal. En esta mañana nos acompañan el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia. La señora Ana Elena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República y conferencista invitada de esta mañana. El señor Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. La señora Rocío Chávez Jiménez, coordinadora del Instituto de Estudios de Género. El señor André Pineda Sancho, coordinador de la Comisión de Ética y Valores Institucional. La señorita Franci Fabiola Herrera Vargas, representante estudiantil de la Federación de Estudiantes de la UNED. Damos un cordial saludo a las señoras vice-rectoras, a los señores y señoras directoras de la UNED, a las personas que nos acompañan a través de la transmisión de OndaUNED.com y Facebook Live de OndaUNED. A continuación, vamos a tener un momento especial dentro de esta actividad y los invito a acompañar a los miembros de la mesa principal hasta las astas que están en la entrada de la universidad para proceder a izar la bandera de la diversidad. Esta bandera será izada por la señora Ana Elena Chacón, junto con los miembros de mesa principal. Podemos pasar, por favor. Gracias. 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 Representante de la Federación de Estudiantes de la UNED. Buenos días. Gracias. La Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia la componen las asociaciones de estudiantes de la UNED por centro universitario y por carrera a nivel nacional. Es por ello que en el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Lesfobia y Transfobia, desde la Federación abogamos por cumplir nuestra misión que es liderar en el bienestar integral del estudiantado por medio de una efectiva representación estudiantil. Uniéndonos así a la labor de la UNED por erradicar todas las formas de discriminación existente. De modo de reflexión, les comparto un micro cuento del autor nacional Nelson Solano Araya. El mundo de roji, naranja y verde. Había una vez en un país muy cercano una niña llamada Kiara, de piel dorada y de rizos amarillos como el oro. Kiara estaba muy cansada de ver a las personas hacerse daño, a insultarse por sus diferencias y crear guerras sin fin por no aceptar la diversidad que cada quien tenía. Un día, cansada de tanta violencia, se encerró en una burbuja de colores, de muchos colores. En esa bella burbuja descubrió un ser maravilloso llamado roji, naranja y verde. Tenía tres colores, rojo, anaranjado y verde. Ella muy confundida le preguntó por qué tenía esa variedad de colores y ella le explicó que en su mundo todos querían un solo color, que habían colores en los que las personas creían que eran unos más que otros. roji, naranja y verde le enseñó su mundo a Kiara, un mundo lleno de colores y de diversidad, seres de varios colores o de un solo color. Eso dependía del gusto de cada quien. Le explicó que en su mundo reinaba la tolerancia, el respeto, el perdón, la diversidad, la armonía, la igualdad y sobre todo el amor, que era la forma de expresar esas y otras cualidades de cada ser de ese mundo tenía tan diverso pero tan feliz. También roji, naranja y verde le dijo que en su mundo las personas se quieren sin importar el color. Pueden quererse de un mismo color o de diferentes colores y no pasa nada. Como por ejemplo rojos con rojos, amarillos con verdes, rosados con morados, morados con rojos y que lo importante es el amor, nada más. Kiara estaba maravillada con ese mundo tan especial y diverso. Quería salir de la burbuja y decir en su mundo que no importa si las personas son blancas, negras, amarillas, mestizas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, si sos de allá o de acá, si tenés o no tenés y que lo importante era el amor, el amor que habíamos perdido al estar fijándonos en nuestras diferencias. Kiara se despidió de roji, naranja y verde y le prometió que saldría de esa burbuja a luchar para que en su mundo todas las personas se amen sin importar cuán diferentes son. Este cuento fue tomado del manual Día Nacional contra la Homofobia, Lesfobia y Transfobia presentado por el CIPAC, el SEC y el MEP. Muchas gracias. Agradecemos a Franci por su participación. Seguidamente tendremos las palabras del señor Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Buenos días. Un saludo muy afectuoso a doña Ana Elena, ex vicepresidenta de la República, nuestro rector don Luis Guillermo Arrocido, directora del Instituto de Género, a Francis Estudiante, a Andrei, el coordinador de la Comisión de Valores y Ética de la UNED, compañero mío en nuestro centro, investigador nuestro. Y con advertencia de Victoria, que tengo que ser breve, entonces yo que trae un discurso de 55 minutos tendré que publicarlo por otro lado. Yo quiero empezar primero haciendo un brevísimo homenaje a un compañero que falleció a finales de enero, a Héctor Fallas. Héctor fue un hombre más o menos de mi edad, de mi generación, un luchador de muchísimos años, de muchísimos años, en muchos ámbitos, luchador por la igualdad, a favor de las personas LGTBI, a favor de los derechos de la diversidad sexual, luchador desde el sindicalismo, luchador desde los movimientos políticos, un hombre que hizo de su vida una lucha permanente por la justicia, por la igualdad. Yo quiero hoy recordar a Héctor, amigo personal, a quien mucho, mucho quise, sobre todo un ejemplo de coraje y dignidad toda su vida, hasta el último día de su vida. Quiero empezar por ahí. En segundo lugar, agradecer a Annalena Chacón por su solidaridad, por su apoyo, por su acompañamiento a nosotros, las personas de la diversidad sexual, los colectivos LGTBI de Costa Rica. Finalmente, incluso por su valentía y su coraje de llevar este asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a lo cual tenemos el pronunciamiento, la opinión consultiva que ha dado lugar a tan enconado, tan intenso debate en Costa Rica. Y en relación con esto, algunas rapidísimas reflexiones con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene el reconocimiento del matrimonio igualitario, pero yo quiero resaltar que el reconocimiento del matrimonio igualitario es muchísimo más que eso. Es fundamentalmente el reconocimiento del derecho a tener una familia, a tener una pareja, el derecho al amor, el derecho a poder vivir la sexualidad a plenitud y que la sexualidad no esté desconectada de la afectividad. Los gays de mi generación, en mi caso ya tengo 60 años de vida, vivimos las realidades de la represión, de la negación, de la invisibilización, donde se nos obligaba al sexo clandestino, al placer efímero y culpable, donde se hacía tan difícil poder lograr que sexualidad y amor fueran de la mano. Bueno, el reconocimiento del matrimonio es reconocer eso, es reconocer el derecho a vivir a plenitud y como un todo integrado, familia, sexualidad, afectividad. Y eso, creo que difícilmente pueden haber cosas más importantes en la vida de ningún ser humano que esas cosas. También el reconocimiento de la identidad para las personas trans, que debe ser un derecho pleno, que las personas trans puedan ser lo que quieren ser con el nombre, con la expresión de género que decidan tener, pero que es mucho más que eso porque debe ser el derecho a la educación, debe ser el derecho al trabajo. Derechos que hoy se les niega en nuestra sociedad a las personas trans, la posibilidad de educarse, la posibilidad de tener un trabajo como cualquier otra persona, la posibilidad de vivir una vida sin violencia. El reconocimiento de la identidad no debe ser solo el reconocimiento de la identidad, debe ser los derechos efectivos al trabajo, a la educación y a una vida sin violencia. No nos olvidemos de los niños y las niñas diversos que ya desde muy pequeñitos empiezan a sufrir violencia en sus propias familias y luego la encuentran en los sitios educativos, en las escuelas y en los colegios. Esto también debe ser atendido y abordado. Nuestros niños y nuestras niñas, si son diversos, deben vivir su diversidad felizmente sin sufrir represión y sin sufrir violencia y sin sufrir acoso. En general, está pendiente la deuda de la superación de todas las manifestaciones de violencia que son muchísimas y tienen formas múltiples, expresiones múltiples. Estamos hablando ahí de un cambio cultural profundo, de un cambio de mentalidad, de un cambio en la sensibilidad popular. Y eso solo a través de la educación, solo a través de un esfuerzo muy grande de persuasión, de cambio de concepciones sobre la vida, sobre los valores que sirven de fundamento a nuestra convivencia. Esa es una tarea en la que hay que trabajar muchísimo. Yo quiero también tener presente aquí a las personas VIH, que es un problema que afecta fundamentalmente a la población gay y a la población trans. Hay una deuda grandísima en esta materia. Hay una deuda en las políticas de prevención. Como hay una deuda en el acompañamiento a las personas VIH, la persona VIH no solamente requiere un tratamiento médico, requiere redes de apoyo para que ese tratamiento médico pueda ser eficaz y para que su vida pueda seguir adelante de una manera satisfactoria. Ahí estamos teniendo deudas tremendas que muchas veces llevan a la muerte, porque muchas veces las personas dejan el tratamiento. Precisamente porque más allá del tratamiento, lo que perciben es una realidad de acoso, de violencia, de hostilidad, de estigmatización y tristemente de ausencia de redes de apoyo. Y en estos casos las redes de apoyo son absolutamente fundamentales. Y finalmente, algo que también es un tema en el que tenemos una deuda tremenda y que a mí me concierne directamente. Tengo 60 años, la tercera, hasta la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a hacer los viejos gays y las viejas lesbianas al entrar al umbral de la ancianidad? Ahí hay una preguntota enorme que creo que todos los que estamos en mi edad nos formulamos en este momento. ¿Cómo vamos a vivir nuestra ancianidad? Ir a parar a un asilo, a un hogar de ancianos es retornar al closet, es retornar al armario. Bueno, un viejo gay en un asilo de ancianos comunes y corrientes como los que conocemos estaría destinado a tener que volver al armario, a tener que volver a negar lo que muchos años atrás logró superar, a tener que volver a echar la historia para atrás. Eso tiene que ser abordado también y tiene que ser resuelto. Costa Rica también debe ser capaz de darle una vejez digna a los hombres gays y a las mujeres lesbianas al llegar a la tercera. Y espero no haberme excedido con victoria del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a don Luis Paulino. A continuación las palabras del señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenos días. Un saludo muy especial a mis compañeras y compañeras estudiantes que me acompañan hoy. Y a usted, doña Anelena, mi admiración, mi respeto, mi cariño. Y debo decirles a ustedes, universitarios y personas que nos visitan, que con doña Anelena y en el gobierno en general, siempre encontramos un eco. El eco que necesitan las universidades públicas para ser las instituciones que deben ser en Costa Rica. Y siempre encontramos en ella esa alegría, esa fortaleza. Pero también hoy le quiero reconocer su claridad, su voluntad y ese entusiasmo con el cual ha levantado la bandera de las cosas en las que debemos creer siempre. Cuando creemos en algo, tenemos que buscar que esa creencia se lleve a algo concreto. No dejarlo plasmado solo en pensamiento. Un saludo muy especial a todas mis compañeras y compañeros, directores, directoras, señora vicerectora. Y a todas las personas que nos acompañan. Y debo decirles que como rector, en realidad me siento muy satisfecho de que celebremos, de que recordemos momentos tan importantes en una institución como la UNED. Sí les digo que son cosas que ni siquiera las deberíamos celebrar. Deberían ser dadas ya por naturaleza. No deberíamos estar insistiendo y yo creo que llegará el momento en que no vamos a necesitar estar insistiendo. Para que se dé simple y sencillamente el respeto, el cariño entre iguales, porque eso es lo que somos. Una universidad pública representa, y siempre lo hemos dicho, el pensamiento de una sociedad. Representa la voz de quienes no la tienen. Y representa sobre todo la acción de que tenemos que darle las herramientas necesarias a la sociedad costarricense para que puedan desarrollarse, para que puedan encontrar su movilidad social. Pero también para que puedan encontrar algo tan simple que es para muchos de nosotros y que para otros no lo es, que es la felicidad. Encontrar la felicidad en el respeto, encontrar la felicidad en la solidaridad. Porque si tenemos respeto, tenemos que ser solidarios. Y cuando hablo de ser solidarios, no estoy hablando solo de tener un discurso de solidaridad. No, es de acción. Es de llevar a cabo lo que estamos pensando que debemos ser. Y llevar a cabo lo que tenemos que lograr al promover la dignificación de la diversidad. Y no hablo de las personas asociadas a la diversidad. Porque las personas ya, por ser personas, son dignas. No tenemos que estar haciendo enfoques en ese sentido. Dignas de ser como quieran ser. Dignas de ser como decidan vivir. Como decidan amar. Y también como decidan morir. O sea, en realidad, nuestra función es el promover ese respeto, esa condición. No tengo que venir aquí a dar discursos a quienes estamos hoy aquí de lo que significa respetar la diversidad entre iguales. Sino más bien es el recordarles que tenemos que promover ese respeto. Que tenemos que insistir en nuestros núcleos de cuál es la mejor forma de ver el mundo y cuál es la mejor forma de ver a un país en paz. No puede haber un país en paz con tanta desigualdad. No puede haber un país en paz con tanto odio. Y nunca podrá haber un país en paz si no sabemos exactamente potenciar el ser humano que tenemos todos y todas las personas adentro. Eso es simplemente lo que quería recordar hoy y decirles que en mi calidad de rector me siento muy orgulloso de que la UNED haya levantado esta bandera de igualdad. Porque es parte de nuestra misión y el recibir en nuestra universidad a todas las personas que lo quieran y ser nosotros responsables y obligados a que estas personas alcancen sus metas, sus objetivos y también sepan vivir en paz. Y les ayudemos también a vivir todos y todas a ser felices. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos al señor rector por sus palabras. En este momento quiero agradecer a las señoras y señores que nos acompañaron en la mesa principal. Los invito a tomar asiento en el público para proceder con la conferencia. Gracias. Seguidamente tendremos la conferencia Alcances de la Respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Opinión Consultiva OC 2417, Identidad de Género e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo. Estará a cargo de la señora Ana Elena Chacón Echeverría. Para el periodo de preguntas de esta conferencia, se les ha entregado al inicio de la actividad una libreta. Pueden escribir ahí sus preguntas, levantan la mano y la compañera será la que vaya a recoger sus preguntas. La señora Ana Elena Chacón Echeverría fue vicepresidenta de la República de Costa Rica durante la Administración 2014-2018. En donde presidió el Consejo Presidencial Social, el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. A través de los cuales coordinó ministerios e instituciones públicas en su esfuerzo por reducir la pobreza, las desigualdades y alcanzar el desarrollo social de Costa Rica. La señora Chacón ha ocupado puestos en instituciones públicas y privadas, donde ha defendido de manera consistente los derechos humanos. Del 2006 al 2010 fue electa diputada de la Asamblea Legislativa, donde redactó proyectos de interés social que hoy en día son leyes de la República. Del año 2002 al 2005 trabajó como viceministra de Seguridad Pública. Durante 20 años ha trabajado los temas de discapacidad, pobreza, infancia y género como directora o miembro de organizaciones como Fundecor, Fundación Pan y Amor, la Coalición de Mujeres Líderes en Contra de la Feminización del VIH, el Programa Triángulo de Solidaridad, la Asociación para Personas con Síndrome de Down y el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Ha sido oradora para seminarios nacionales e internacionales en distintos temas, incluyendo género, participación ciudadana, seguridad nacional y ciudadanía, discapacidad, turismo, salud, salud sexual y reproductiva, niñez, adolescencia, personas adultas mayores, educación, política nacional e internacional, pobreza, exclusión social y explotación sexual. En junio de 2018, la ARN Culture, Business and Pride le entregará el premio Compromiso en una nueva edición de los premios Alan Turing, entregados a personalidades destacadas en el ámbito LGTBIQ, bajo el lema Another Way of Loving, Another Way of Pride, Otra Forma de Amar, Otra Forma de Orgullo. Sin más, les pido un aplauso para recibir a doña Ana Elena Chacón. Muchas gracias y muy buenos días tengan todos y todas. Muchas gracias, señor rector, por abrirme una vez más la puerta de su casa. Y a todos sus compañeros vicerectores y personal de la UNED, amigos y amigas que vienen a escucharme esta mañana. Yo le decía a Pablo cuando fue a recogerme a mi casa, que realmente para mí es un gran honor que alguien quiera escuchar cuál es la visión de mundo que uno tiene. Y que le permitan que las palabras realmente a veces repliquen en las mentes que piensan de forma diversa a lo que uno es, para analizar entonces cuál es esa construcción de un mundo mejor. Yo quería esta mañana realmente enfocarme en cuáles son los desafíos que tiene la política pública para caer de ahí exactamente a cuáles son las acciones afirmativas que debemos hacer para que las poblaciones que históricamente han estado excluidas tengan un lugar. Y por supuesto, entender cuál es la resonancia que ha tenido la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo el sistema interamericano. Pero la verdad es que hoy la mayoría de los retos que tienen los estados, y quizás la más importante en un mundo globalizado, es poder proveer las oportunidades y capacidades necesarias a las personas para que puedan tener calidad de vida. Y la calidad de vida no se construye desde la exclusión, sino desde un lugar de privilegio, que es el lugar de la dignidad, que debemos tener todos los seres humanos. Y sin duda, por supuesto, esto supone el cumplimiento efectivo de los derechos, de todos los derechos humanos, de cada ser humano, de modo que podamos realmente aspirar a vivir en una sociedad cada vez más justa, cada vez más inclusiva y cada vez más igualitaria. Por ello, quizás, lo que nos tenemos que proponer es lograr un desarrollo humano que no se confunda con el crecimiento económico y con la generación exclusiva de la pobreza. El reto está en producirla, sí, en apostar con ello a que los mercados globales, pero siempre con el necesario equilibrio para lograr la distribución justa y equitativa de toda la sociedad. Siempre, mi palabra dice, nosotros no necesariamente tenemos que andar con aquello tan trillado de una distribución justa de la riqueza, que sí es lo que necesitamos, pero necesitamos una distribución justa de las oportunidades, para que entonces la riqueza pueda llegar a todos nosotros. Por eso es que la exclusión y la desigualdad, como bien decía el señor rector, es lo que debemos de compartir. Y así hablamos entonces de la riqueza como un verdadero instrumento para el desarrollo de cada uno de los pueblos. Persistir en la idea de que un mercado pueda solucionar por sí solo la historia de rezago es realmente una idea que no nos corresponde. Y nos corresponde entonces hacer cambios estructurales para no tener esta sociedad patriarcal, para tener un crecimiento de calidad y, en suma, el rescate de la dignidad humana como centro de todas las acciones y políticas públicas para quienes toman decisiones desde los gobiernos, pero también la incidencia que se quiere hacer desde la sociedad civil y, por supuesto, desde las organizaciones. La voz de todo el mundo puede ser respetada. Pero la verdad que seguimos viviendo en un mundo desigual, en donde hay colectivos que todavía viven mayores de estas desigualdades. Por ejemplo, Cepal nos dice que en los últimos años se ha tratado de trabajar en un cambio estructural para la igualdad. Y ha venido planeando que debemos de ganar en igualdad, crecer en igualdad y crecer para igualar. Eso significa crear acciones afirmativas para aquellas poblaciones que, por alguna razón, y especialmente por la discriminación, no pueden llegar a contar con este crecimiento. Y la verdad que nuestra vida está marcada también por la pobreza de muchas personas. Y la Corte fue absolutamente enfática en decirnos que las personas trans son las que viven la mayor desigualdad y la mayor pobreza. Y por eso hay realmente que hacer entonces una política en donde se llame la gente primero. Que esto es lo que nos dice el gran premio Nobel de Economía Amartya Sen. Y también el profesor Verdardo Klisberg, que habla de la ética de forma maravillosa, para que todos entendamos lo que es la ética. Yo siempre he dicho, la ética es universal y no podemos renunciar a ella. Las morales son individuales y cada quien se la imagina como quiera. Por eso mi discurso siempre está desde la ética y no desde la moral, porque eso es un tema que va en cada una de las personas. Pero la ética sí es universal y no podemos realmente abandonarla nunca. Porque realmente en un mundo como hoy, donde un millón ochocientos mil personas mueren anualmente por falta de agua potable. Donde cinco mil niños y niñas mueren diariamente por falta de agua potable también. Donde dos mil seiscientos millones de personas carecen de un inodoro, lo cual les lleva a tener una vida miserable, no es un mundo justo. Y aquí hay que caer de la cobertura universal, por supuesto, a la cobertura de políticas específicas. Pero además de eso, hay demasiada gente con hambre. Hay demasiada gente con sed. Para que nosotros pensemos que poder ejercer la política pública se tiene que hacer desde la discriminación de algunos seres humanos y no preocuparnos por situaciones tan, pero tan vergonzosas que sigue viviendo entonces la humanidad entera. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con los derechos humanos? ¿Dónde están? ¿Por qué presumimos? Pensando que avanzamos y aprobamos normas y apuntamos genuinamente hacia la igualdad y a la suspensión de los paradigmas de discriminación y exclusión social. Pero pese a todo eso, ¿dónde queda el reconocimiento a los derechos humanos? ¿Dónde queda el reconocimiento a la dignidad humana? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cuáles cambios nos surgen? Y realmente en este mundo que también tiene una abrumadora riqueza, puede existir y persistir tanta miseria y desigualdad si no tomamos entonces en consideración cómo trabajar con los diferentes colectivos para que el ciclo perverso de, por ejemplo, la discapacidad no tenga que ver siempre con la pobreza, para que el ciclo perverso de la pobreza no caigan todas las personas que han estado en, por supuesto, en situaciones de desigualdad. Costa Rica es un país en donde cuando asumimos la administración, hace ya cuatro años tenía un 21.5% de pobreza y, por supuesto, tenemos recursos para combatir la pobreza. Por eso, al dejar la administración, dejamos un país con 1.5 menos de pobreza global y dos puntos menos de pobreza extrema. Porque aquí vuelve a primar qué es el tema de la ética y la ética y lo correcto es realmente trabajar en las familias que viven en pobreza extrema. Y además de eso, me es grato decir, y este es el número que más me gusta, que dejamos un país que por primera vez en décadas disminuyó la desigualdad. La desigualdad medida por el índice de Gini, que es de 0 a 1, estaba en 0.521 y lo dejamos en 0.514. Significativamente esto es estadísticamente representativo y quiere decir que hicimos más cosas que fijarnos en cualquier política asistencialista que permitiera a las personas vivir, por supuesto, en una forma mejor, pero también teniendo en consideración cuáles son las particularidades. Y las particularidades que conlleva vivir con una persona con discapacidad y las particularidades que conlleva vivir en territorios indígenas y las particularidades que conlleva también ser de un color u otro. Y la particularidad que significa, si bien no somos minoría, aunque algunos políticos pretendan meternos como clases especiales, lo que significa ser para nosotras mujeres y lo que significa también pertenecer a la diversidad sexual. Y en eso hay que entonces comprender que tenemos que pasar de las políticas universales a las políticas focalizadas, con una buena combinación de ambas para que nos permita entonces no desamparar ninguna población que realmente necesita una atención especial. La verdad es que nosotros hemos buscado también cómo hacer una conectividad que nos permita bajar las desigualdades. Y en esto me es grato decir que hemos dejado el país conectado de escuelas, clínicas, por supuesto centros educativos como las universidades y que la UTN, que es la Unión de las Telecomunicaciones, le otorgó un premio al país por ser el primer país del mundo en utilizar una política de disminución de la brecha digital para una política de disminución de la pobreza aunada y de la mano. Y eso quiere decir, de alguna forma, que la información nos sirve, por supuesto, para caer entonces en que la exclusión social realmente debe de tener un diseño, pasar de un diseño que era débil a uno de articulación, teniendo en consideración absolutamente todas las causas que nos llevan a tener desigualdad. Este fenómeno realmente de la desigualdad está principalmente asociado a la brecha de género y aquí podemos entonces hilar aún más delgado qué significa ser una mujer trans, qué significa ser una mujer lesbiana, qué significa ser una mujer indígena, porque no podemos meternos a todos en el mismo saco. Y por supuesto, desde el Gobierno de la República, en donde me tocaba a mí coordinar esto, pusimos realmente también como un punto fundamental el tema de la reducción del embarazo adolescente y hablar sobre salud sexual y reproductiva desde un punto de vista de que teníamos que entender que las desigualdades de género se hacían con los embarazos tempranos. Esto trae mucha roncha, como igual puede hablar cualquier otro de los temas que tienen que ver con la diversidad y es precisamente el discurso conservador al cual no podemos seguir escuchando mientras no existan unas nuevas formas de atacar toda la diferencia que nosotros tenemos a la hora de poder realmente salir adelante. Y es que las mujeres que tenemos una educación universitaria, tenemos un promedio de dos hijos. Las mujeres que no la tienen, tienen un promedio de cuatro. La verdad es que también con poca autonomía sobre sus propios cuerpos y también, por supuesto, teniendo maternidades tempranas que las obliga a una exclusión del acceso al conocimiento y a la poder construir para sí mismas historias de vida que sirvan para romper ese ciclo de la pobreza intergeneracional. Por eso es que en medio de toda esta vorágine de políticas que hay que atacar, de problemas que hay que realmente enfrentar de una forma diversa, es que los temas de la diversidad sexual se convirtieron en unos temas de política pública. Yo no creo haber recordado otro gobierno que lo hubiese puesto en el tapete de la forma en que lo hicimos en la administración Solís Rivera, teniendo en consideración varias cosas hasta caer en la consulta. Lo primero es decirles que realmente, ahora más que antes, sabemos que la dignidad humana nos pertenece a todas las personas. solo por serlo, que no es exclusiva de nadie, de ningún grupo, que no es definida por creencias o sentimientos. Y este avance de derechos humanos ha sido un proceso largo y lleno de obstáculos, que ha sido realidad gracias a las personas maravillosas a través de la historia, como vos, Luis Paulino, en donde lograron importantes avances que inspiran a muchos de los actuales. Y por supuesto, desde el liderazgo que podemos ejercer de la política pública. Lo primero que hicimos nosotros fue en tener en el 2014 el derecho a la visita hospitalaria. Eso no lo hizo el gobierno de la República como un tal, eso lo hizo un directivo de la Caja Costarricense, pero que me cayó de perlas porque se cumple en mayo del 2014, no más entrando nosotros. Y ahí, entonces, rompemos aquello que habíamos visto con claridad, que era que morían en la soledad cantidad de personas en los hospitales públicos, porque no se merecían ese destino en su momento final, pero no se permitía que entraran personas que ellos consideraban familia en la visita hospitalaria. Y sí permitían, entonces, que entraran familiares quienes les habían discriminado en muchos casos y quienes, además, hacían realmente una apropiación de todos sus bienes patrimoniales, los cuales habían sido construidos en pareja y no tenían derecho, entonces, luego para el reclamo. El hecho de la visita hospitalaria realmente viene a cambiar una injusticia dada por décadas. Los testimonios que yo escuché, porque siempre cuando era diputada tenía este discurso, nadie merece morir en la soledad, tenemos que cambiar esto, hice leyes específicas, la autonomía de la Caja, ustedes saben que se la rechiegan a uno de que la autonomía constitucional de la Caja Costarricense, el Seguro Social, hasta que hubo esta persona, este directivo en complacencia con el resto de la Junta Directiva que apoyó esto. Pero la historia de recibir la noticia de la muerte de su ser amado en la acera de enfrente de cualquiera de nuestros hospitales públicos era una historia que se reiteraba muchas veces cuando yo conversaba con personas que la habían vivido y no puedo escapar del dolor que pudieron haber sentido, pues eso ya no ocurre más. También nosotros emitimos una declaración de interés público a la Norma Nacional de Atención en Salud Libre de Estigma y Discriminación y esto tiene como objetivo establecer las pautas a seguir por los servicios públicos para salud, porque no es lo mismo el servicio realmente ginecológico para una mujer que es lesbiana como para una mujer que no lo es, y por supuesto una atención integral y humanizada. En esto quiero decir que no solo fue maravilloso lo que logramos en materia de salud para esta población, sino que por primera vez hicimos las camillas para mujeres con discapacidad física para que pudieran hacerse un papanicolado, tanto en el cenare como también en el hospital de las mujeres. Y la primera mujer que le hicimos un papanicolado tenía 30 años de no hacérselo y tres maridos muertos a la espalda. Entonces realmente es un punto fundamental en donde se nos empieza a visualizar desde la diversidad como personas asexuadas o no queremos atender su salud sexual. También impulsamos para que hubiese unidades y validación y facturación de servicios médicos para que a las personas trans se les respete el derecho a ser llamadas según su identidad y no por su nombre registral. Luego garantizamos el seguimiento integral de las personas en la caja mediante la elaboración de un protocolo de atención terapéutica con el objetivo de brindar el tratamiento hormonal y psicológico en los centros a favor de las personas trans, lo cual también fue acompañado de una capacitación. Promocionamos el derecho a las pensiones y en el Sistema Nacional de Pensiones, también en el Ministerio de Trabajo y por supuesto también en la Caja Costarricense del Seguro Social. Articulamos con diferentes instituciones para que se reconociera el nombre de la persona en el Instituto Nacional de Aprendizaje y también en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación empezamos a darle baños específicos a chicos que se identificaban como personas trans, ya fuera chicos o chicas y obviamente trabajamos para que no existiera el bullying con ellos, al igual que abrimos la primera escuela y colegio para la población trans. Luego tuvimos las políticas de educación abierta con Transvida y ahí se han graduado ya bastantes personas y tenemos tres chicas que están en la universidad y queremos más mujeres en las universidades, más mujeres trans respetando y más hombres, por supuesto, pero la exclusión era tan grande que realmente existían muy pocas con esa posibilidad. También desde el Ministerio de Seguridad Pública empezamos a hacer acciones para que pudiéramos atender la violencia que se vivía en la calle. El Ministerio de Justicia y Paz firmamos un convenio con la CEGIL para la elaboración de un protocolo a la población privada de libertad. Ustedes se imaginan lo que es identificarnos con otro género, como pueden ser las chicas trans, con un nombre registral de hombre y meterlos a alguna de las cárceles con, digamos, los peligros que conlleva eso. Y además de eso, dijimos que todas las instituciones, bajo decretos y directrices, iban a ser libres de discriminación hacia la población LGTBI. Y impulsamos la ampliación que beneficia a las parejas del mismo sexo con el acceso a los beneficios normales de la familia. Si usted tiene una licencia por enfermedad, puede poner su pareja y se le da la licencia si su pareja tiene enfermedad. Hicimos procedimientos por discriminación a todos los funcionarios públicos que discriminaran. En el IMAS ordenamos la inscripción de un sistema para parejas del mismo sexo. Además, vimos también a través del SINER-V, que es el Sistema Nacional de Beneficiarios, el poder también, las fichas de información, establecer un espacio para el conocido como se usaba en ese momento. En el PANI también hicimos servicios para la población. Y, por último, quiero hacer este resumen de lo que habíamos logrado desde el Ejecutivo y lo que no se lograba de carácter universal, como era poder tener un resguardo de los derechos para el patrimonio que pudiésemos tener con la pareja del mismo sexo y, obviamente, los derechos civiles y el cambio de nombre. Ante todos estos avances que llevábamos, yo decidí, junto con Marvin Carvajal, que era el jefe de jurídicos de la Casa Presidencial, un hombre extraordinario y un par de personas más, hacer la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una consulta que tiene carácter vinculante, realmente nosotros apoyándonos en el derecho convencional. Y una vez que hicimos la consulta, en el año 2016, la respuesta llegó a mi oficina el 9 de enero a las 11 y 14 de la mañana. Ese mismo día, en la tarde, hice una conferencia de prensa y le di a conocer al país cuáles habían sido las respuestas de la Corte. Yo plantee dos preguntas en específico. Primero, que si estaban tutelados los derechos civiles y patrimoniales para las parejas del mismo sexo. Y lo segundo, el cambio de nombre de una forma expedita, gratuita y con una simplificación administrativa, sin que realmente la persona tuviese que pasar por un examen psicológico o una cantidad de cosas que piden en otros lugares del mundo. La respuesta fue una respuesta maravillosa. Realmente es una pieza. Yo los invito a leer unas 80 páginas de una resolución sobre temas de derechos humanos extraordinarios. Y lo primero que nos dice a Costa Rica, que fue quien planteó esto, pero esto es vinculante para todos los países del sistema interamericano, que la dignidad es una sola y que no puede entonces dividirse las leyes que puedan proteger a todas las personas que vivan en este país sin distingo de condición. Y eso significaba también el matrimonio. Si bien yo no pregunto directamente por el tema del matrimonio igualitario, ahí dice que en Costa Rica existe el matrimonio civil y por lo tanto esta es la figura la cual vamos a utilizar. En ese momento realmente creo que el país ardió. Lo primero que se hizo fue acusarme de que yo tenía esto guardado desde noviembre, diciembre del año 2017 y que lo había sacado con algún interés político, lo cual resulta absolutamente falso. En primer lugar, porque el momento en que me notifican a mí, notifican a otros poderes de la República. Notificaron al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la Asamblea Legislativa, estando en la presidencia, don Gonzalo Ramírez, pastor evangélico ahí. O sea, sería para mí, hubiese sido tener demasiado poder para decirle a todos que lo guardáramos de una forma, digamos, consensuada entre todos. Y eso no fue así. Eso no se guardó. Yo nunca he guardado la información. Ni tampoco hice la consulta con ningún fin electoral. La hice con un fin único de saber que la Corte tenía que mandar acá el mandato de poder cubrir los derechos de toda esta población porque si la discusión continuía dándose desde lo que llaman la Asamblea Legislativa o la Reserva de Ley, pues realmente no íbamos a avanzar en ese camino. Y yo no sé qué es lo que le molesta a cualquier persona de darle derechos a quienes no lo tenían cuando no le estamos quitando un solo derecho a nadie más. Eso es uno de los puntos específicos. Lo otro importante sobre este proceso es que Costa Rica no solo fue signatario del Pacto de San José, sino que Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y escuchar que nos salgamos de la Corte porque no nos gusta esta u otra resolución, me parece que es para un país que no tiene ejército y que nos apoyamos en el derecho internacional para salvaguardar nuestros derechos es realmente una apuesta sumamente arriesgada por no llamarle sumamente ignorante. Y por supuesto que nosotros hemos respetado otras resoluciones o fallos de la Corte. Este no fue un fallo, pero es una resolución que está escrita como un fallo y que tiene una importancia tan grande como un fallo como es el derecho de que se ejerza el periodismo sin estar colegiado. O sea, entonces resulta que cuando dicen algo que nos gusta, estamos de acuerdo, cuando dicen algo que no nos gusta, nosotros queremos salirnos. Y se da acá una serie de leyendas urbanas, por llamarle de alguna forma, en qué iba a ocurrir con la sociedad costarricense después de que habíamos recibido esa noticia. Y yo quiero decirles que no va a ocurrir nada más que seamos una mejor sociedad. Eso es lo único que va a ocurrir. Las familias las formamos donde amamos y donde respetamos. Y donde encontramos realmente un lugar de comodidad. Y eso es lo que yo le deseo a todas las familias. Esto sin distingo de que existirán miles de mujeres que viven en familias donde hay mucha violencia en sus propios hogares. Pero el derecho a conformar una familia donde prima lo que nosotros llamamos el mejor sentimiento del mundo, que es el amor, no veo que viene a darle a la sociedad en contra absolutamente nada. Escuché también que los chiquitos iban a correr al registro a cambiarse de sexo. Casi que nacían y decían, bueno, no, yo no quiero. Bueno, en realidad tampoco este es un tema así. Es un tema de conciencia, es un tema de ciudadanía. Estamos hablando de personas mayores de 18 años que tienen plena conciencia de cómo quieren vivir su identidad y su sexo. Ahí también hemos encontrado entonces varios escollos. Lo que en un principio fue felicidad, al día siguiente el Consejo Notarial dio algunas, ¿verdad?, problemas al decir que ellos no iban a inscribir los matrimonios. Ahora han hecho algunas recapitulaciones. Diríamos también que el Tribunal Supremo de Elecciones nos dijo que iba a cambiar el sexo, pero no el sexo registral, ¿verdad? Entonces, ahí también continuamos con una deuda. Y esta resolución al final va a caer entera en la sala constitucional. Yo creo que la sala constitucional, digamos, no podría venir a decir otra cosa que es el apego a los derechos humanos. Sin embargo, estamos viviendo momentos difíciles en la sala. Hay que nombrar dos magistrados más. Tenemos personas que ese nombramiento lo pueden hacer dependiendo de cuál sea la inclinación de la interpretación ideológica que tengan las personas que nosotros, que la Asamblea Legislativa nombre. Para representar ese altísimo cargo y fundamental. Y la verdad es que eso todavía tiene a este país realmente en un hilo sobre lo que es el cumplimiento del derecho convencional. Pero ya no hay marcha atrás. Yo creo que este será un tema tratado en todas las elecciones que se hagan. Va a ser tratado también en las elecciones para las alcaldías, para nombrar más municipios y cantones que estén libres de discriminación. Va a seguir en el tapete de la discusión política. Y para quienes hoy estamos desde la trinchera de la sociedad civil, como lo estoy yo al día de hoy, este es un tema que no vamos a abandonar. Porque uno nunca abandona el tema de la dignidad humana. indistintamente si te pasa por tu historia de vida o no te pasa por tu historia de vida. No sé por qué yo tendría que ser una mujer negra para defender la maravillosa negritud de todas y todas. O una mujer indígena. No escogí ser lo que soy. Tengo este color, pero defiendo la raza humana como una sola. Y en esa defensa está el tema de los derechos humanos para poder entonces nosotros vivir en una mejor sociedad. A mí me gusta mucho hablar desde la academia porque aquí es donde se genera pensamiento. Poder realmente instalar lo que ha sido esta resolución, lo que eso implica y cómo toca las vidas de tantos seres humanos a mí me parece absolutamente fabuloso. Porque aquí también empezamos desde la juventud a sentir la rebeldía de no estar conforme con el estatus quo. Yo siempre le digo a las personas jóvenes si uno es joven y no es rebelde que desperdicio de años. ¿Verdad? Hay que ser rebelde. Hay que ser irreverente. Hay que cuestionarse si los adultos nos están entregando el país que queremos o si nosotros también podemos cambiarlo. Hay que ser solidario. Y por supuesto a las mujeres yo les digo hay que ser feministas porque yo soy una feminista. Y ser feminista significa no estar de acuerdo cuando hay dolor o injusticia hacia otra mujer. Eso es lo que significa ser feminista. no necesariamente quemar los brasieres en las esquinas como fue también la leyenda urbana que tuvimos en los años 60's. Pero significa hablarnos entre nosotras sobre el derecho a la felicidad a la autonomía de nuestros cuerpos a la decisión de la maternidad a la decisión de con quién vivir si es que hay ofertas porque bueno a veces no hay tantas pero está bien a la decisión de ser felices sin esperar que venga exclusivamente lo que nos decían cuando éramos chiquitos los cuentos de hadas la media naranja o el príncipe a salvarnos. Creo que el último se casó un día de estos. Entonces no nos quedan muchos en el camino. Pero sobre el tema de la diversidad sexual mi última reflexión es hemos nacido en la diversidad y en la riqueza de los colores para comprender cómo podemos aprender los unos a los otros porque ser un buen ser humano no significa a quién yo ame significa cuáles son mis acciones y por eso yo sueño para este país un país donde algún día no oicemos la bandera de la diversidad porque podemos hacerlo en cualquier momento que esté perenne pero no hay que llamar la atención sobre un decreto contra la homofobia la lesbofobia y la transfobia porque eso significa la fobia es el miedo es el odio porque hemos logrado construir una sociedad donde nos aceptemos los unos a los otros con la naturaleza que nos brinda el amor y el cariño de poder ingresar y mirar realmente que aquí en la recepción de repente encontramos una chica con síndrome de Down más los profesores que pueden tener cualquier diversidad los alumnos con el derecho a la información al análisis y al aprendizaje Costa Rica tiene hoy en sus manos un instrumento absolutamente valioso el cual el resto de los países integrantes del sistema interamericano de derechos humanos también lo tienen los cuales no lo pidieron pero quiero también hacer la salvedad que la mayoría de ellos vinieron e hicieron una coayudancia estando a favor de lo que se estaba preguntando con excepción de la Universidad Católica de Chile y de un estudiante perdón de un activista costarricense que estuvo en contra el resto de las audiencias que fueron más de tres días estaban a favor los países del sistema estaban a favor las universidades que se presentaron las organizaciones y las personas individuales nos queda el reto de hacer cumplir la justicia nos queda el reto de que ningún chico cuando es adolescente se sienta que es tan dispar a lo que le estaban diciendo las normas culturales de su familia y la sociedad que no piense en quitarse la vida nos queda el reto de que más bien se sientan absolutamente plenos cuando se descubren en su propia sexualidad y saber que el amor los va a hacer más fuertes y no importa a quien ellos o ellas amén muchas gracias me siento agradecerle a doña Elena Chacón que nos acompañara en la conmemoración de este día habíamos mencionado que las preguntas eran por escrito también las pueden hacer a través del Facebook Live de Onda Unet no sé si tenemos alguna pregunta pasamos el micrófono gracias me interesé cuando mencionaste Ana de esos tres días de audiencias es decir todos los países miembros de la corte fueron escuchados fueron escuchados los gobiernos de esos países la postura del gobierno y además instituciones públicas y privadas esto porque también la leyenda urbana Costa Rica hace esto en la oscuridad digamos en el misterio nadie lo sabía lo cual no es cierto porque la nación y los medios digamos lo publicitaron y dos años después llega una resolución que toma por sorpresa esa es la leyenda urbana ¿verdad? a toda Latinoamérica y entonces toda Latinoamérica se revela pero muy interesante ese punto de que durante tres días fueron escuchados los gobiernos entonces un poquito más ampliar eso con mucho gusto el procedimiento es el siguiente se hace la consulta y ellos ponen audiencia pública ¿verdad? en la audiencia pública esto se informa a todos los países que va a existir y tienen tres días para pedir la palabra en la audiencia pública vinieron cientos en verdad o sea los países que quisieron venir vinieron no es obligatorio que se pronuncien pero digamos siendo parte de los países del sistema pues los que no vinieron y no se dieron cuenta no es verdad ahí estaba la invitación para venir a poner su punto de vista y luego de eso por ejemplo en esta audiencia también los jueces le hacen preguntas a las personas que estén a favor o estén en contra digamos había un juez que me preguntaba mucho a mí le preguntó mucho a la defensora si esto era si esto era un tema de querer de alguna forma saltarse la legislación nacional o que el gobierno había fallado y lo que nosotros estuvimos exponiendo constantemente es que eso no es así que era un tema público que el gobierno había hecho por lo menos en Costa Rica desde su posibilidad que fue esta lectura que les hice previa para que entendieran que ya no había por donde avanzar más desde la voluntad política del ejecutivo y venir acá sí claro hubo candidatos a la presidencia también que dijo que esto se había hecho a la espalda pero yo lamento que no lean ningún periódico porque si hay algo que causa noticia y genera morbo perdón todavía son los temas LGTBI o sea a mí digamos yo he defendido muchos otros temas pero es el tema sobre el cual la prensa más me pregunta bueno esto y salud sexual y reproductiva porque también hablar de los cuerpos es un tema que tiene que ver con la sexualidad es un tema que genera mucho morbo así que esto fue abierto y eso no se acepta lo que hace las personas que lo dicen es exhibir el grado de ignorancia sobre cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos Hola Nelena ¿cómo le va? Víctor Hugo Monge del Movimiento Diversidad aprovecho la oportunidad para que apunte su agenda le va a llegar un correo por supuesto para invitarla a nuestro movimiento que nos deje esta charla el 29 de junio que estamos planeando ver si nos puedes acompañar la pregunta es la siguiente nosotros hartos estamos hartos y cansados de la violencia de la homofobia de la persecución estamos preparándonos para las calles para tomar la corte si es necesario y para tomar la sala cuarta esperamos que no lleguemos a esos extremos la pregunta es la siguiente si la sala cuarta negara la posibilidad de que no creo que lo haga pero si lo hace este gobierno podría hacer un decreto vía decreto y cumplir las órdenes de la corte ¿sí o no? bueno primero yo no tengo ninguna autorización para hablar sobre este gobierno porque no pertenezco hasta el momento en él pero realmente digamos esto tendría que venir por la sala constitucional porque digamos con temor a equivocarme porque no soy abogada sino aquí Ana me corrige en realidad los decretos que tenía que hacer el ejecutivo ya los hizo me parece que queda otro espacio que es asistir con una denuncia a la corte para que entonces sentencie a Costa Rica por no cumplir la resolución pero vía decreto me parece que ya no se puede hacer nada más y yo no siento el ambiente en la asamblea legislativa propicio para una discusión sobre estos temas dado que vimos que estos temas dividió el electorado fuertemente y tenemos abiertamente muchos diputados que hemos visto como se oponen a cada cosa ¿verdad? una diputada que decía el otro día que no íbamos a entender cómo manejar entonces el cáncer de cervix con el cáncer de próstata o cosas digamos aseveraciones que uno se queda pensando bueno ¿cómo piensan eso? si al final somos cuerpos integrales y seres humanos y desde el punto de vista biológico el médico sabrá cómo examinarnos a cada uno pero sí creo que si no se hace sería de nuevo recurrir a la corte pero ya esperar que no sentencie una última consulta buenos días Diego Morales funcionario de la UNED doña Ana Elena la semana pasada el actual presidente nombró al señor Luis Eduardo Salazar comisionado para asuntos de la población LGBTI su opinión sobre el trabajo del comisionado en acciones afirmativas que den continuidad a la labor que usted hizo en su labor como presidente del consejo social bueno Luis es una persona extraordinaria él ayudó también en la redacción de la consulta a la corte me parece muy bien yo sé que él será acucioso y responsable hay que saber también que las cosas pasan por el poder político ¿verdad? yo nunca nombré un comisionado porque me hice cargo de la mesa ¿verdad? pero yo tenía el rango de vicepresidenta o sea Luis necesita el apoyo de algún vicepresidente o del presidente en sí mismo por si hay algo en el seguimiento que él debe dar porque ¿qué es el seguimiento que Luis tiene que dar? es el cumplimiento de todas las comisiones que las dejamos instaladas en el 100% de las autónomas y del gobierno centralizado el seguimiento a lo que puede ser digamos acusaciones de discriminación ¿verdad? que hagan para que se llegue a una resolución hoy realmente el tema discriminar conlleva una sanción administrativa dentro de lo público y eso necesita el apoyo del jerarca directo de la institución y por supuesto el presidente de la república estoy segura que él hará un trabajo maravilloso que tiene que ser complementado y eso lo digo por mi experiencia de la decisión política del más alto nivel bien agradecerle nuevamente a doña Ana Elena Chacón por acompañarnos en esta conmemoración doña Rocío Chávez directora del instituto de género le hace entrega de un obsequio en agradecimiento a su compañía esta mañana muchas gracias y yo voy a dejarle al señor rector para que quede aquí para quien lo quiera ver una humilde memoria de estos cuatro años de trabajo que se puede visualizar la política social como un todo en esa muchas gracias bien agradecerle a las autoridades universitarias y a todas las personas que nos acompañaron en este día el día nacional e internacional contra la homofobia transfobia y lesbofobia que tengan todos un buen día y que sigan cosechando éxitos y lucha para la igualdad de todos y todas muchísimas gracias pueden pasar pueden pasar al comedor para un refrigerio